Si hoy se le preguntara a 10 argentinos quién es la figura MS importante de Telef, con toda seguridad, 9 dirán Mirko, y es el Ejico que hacea porque el hijo de Marley tiene un carismánico que traspasa la pantalla. Eso quedó demostrado cuando, en el programa de su pap, ni siquiera Susana Jimnes, la diva MS Grande Nuestro Paese, logre que le prestaran atención mientras el bebé estaba junto a ella, algo que nadie había logrado. Y lo mismo Paz cuando las invitadas a por el mundo fueron Jimena Varene y Lali Espsito, ambas estrellas, que a donde vayan generan en múltiples miradas de admiración, y se convierten en el centro de la escena, quedaron en segundo plano, opacadas por Mirko. Consciente del cario que despierta su hijo, Marley no tiene ningune problema en compartir fotos y videos realmente muy tiernos, donde muestra su de a de a, como estos, que no dejaron a nadie indiferente. A poner puertas y trabas por todos lados. Te distraes un segundo y arroba Mirko-bajo o ya quieres subir escaleras.